¿Qué haces? ¿Qué tal? ¿Qué se escribió? Todo deuda, no hay un punto cheque. ¿Aló? ¿Tienes ilustraciones? Sí, me interesa. ¿Y qué estoy haciendo? Tratando de dibujar, pero no me sale nada. No veo los colores, veo blanco y negro. ¿Blanco y negro? Blanco y negro. Que fallen todos los colores, eso no lo vi nunca. ¿Avanza? No, no, no. No tienes que dejar que tus obsesiones se carcomen. ¿Qué es ese agarro? ¡Inciera! 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 Gracias.